Súper bonito, la pena es que todavía está sin acabar, pero va a ser un campazo y espero que aquí veamos buenas temporadas y ganar títulos. Me saco una foto aquí con el campo nuevo y luego me he sacado un poquito la panorámica del campo, lo que es el campo. Es precioso, la visibilidad es perfecta y dan ganas de saltar al campo para jugar. Fotos para la historia, sí, sí, fotos para un campo de primera y espero que por muchos años de la Europa League y Champions League. Hemos echado un poquito de menos lo que es el arco de Salmamés, pero yo creo que somos de Bilbao y se ha demostrado aquí en el primer entrenamiento del atleti con una gran entrada. Bueno, yo creo que con respecto a la ubicación se ha hecho un buen trabajo, ¿no? Yo creo que sí, que va a haber gente, por supuesto, que va a haber gente que va a protestar. Hay gente que va a decir, yo veía mucho mejor antes o esto no está como, hombre, el primer día imagino que cuando nos sentemos vamos a ver exactamente cuáles son los problemas de cada uno. Pero yo creo que no ha sido para tanto, que ha sido muy civilizado, que somos muchos, muy tiquismiquis, gente mayor también. Que son los que más se quejan. Cuando fui al nuevo campo quise ver cómo iba a haber, valga la redundancia, ¿no? A ver, el primer día la gente no crea que va a salir todo perfecto. El primer día habrá incomodidades, la gente no encontrará su sitio bien, pues el césped igual está mal, pues habrá cosas en los vestuarios, pues es normal. Es decir, estás todavía sin terminar, se ha ido muy rápido para intentar terminarlo y pues eso, la gente lo que tiene que tener es paciencia y tiene que tener tranquilidad. No crea que va a ir ya como si iba al antiguo Salmamés. Entonces, estoy convencida que en general la gente va a estar contenta. Siempre habrá alguien que igual no ha tenido la posibilidad que le den la misma localidad, porque, bueno, en un cambio así es lógico que haya alguien que no esté muy satisfecho, ¿no? Sí, yo la verdad es que he tenido la oportunidad de visitar gracias a un amigo que me coló con un casco amarillo, estamos viendo las obras. Y una cosa que sepáis, que de las primeras 6-7 filas os vais a mojar un día malo, no solamente porque está abierta uno de los fondos. Bueno, quiero apuntar aquí la chapa que me diste, porque yo tengo fila 7, tenía en la antigua tribuna principal planta baja fila 7 y me dice, fila 7 te mojas. Digo, pero ¿cómo coño me voy a mojar si tengo la localidad a lo del palco de 1972 que me da? Puso mi EITA, tengo una antigüedad de 40, más desde que era así. La preferencia lateral desaparece, por lo tanto tu fila 7 no es la fila 7 de ahora, no te vas a mojar. No, ya tiene el carné, este que fui el otro día a buscar, espera que lo tengo por aquí, creo que es la fila 18. Hubiera sido divertido verte con el impermeable. Fila 18 tengo. Tú querías que me mojara. Pero tengo la fila 18, pero yo creo que será buena. ¡Hola! Muy guapo, muy guapo todo. Más cercano, más cerrado, como más, a pesar de que falta un cacho, muy cercano la otra parte del campo. Sí, bueno, esto de interior, del pasillo, desde dentro. Esto se llama mes, ni se llama desbarria ni nada, esto se llama mes. La gente que fuma sigue siendo el fallo no de este campo, sino de todos. Pero programas muy bien, muy bien. Es fenomenal, un campo, pero extraordinario. Me ha parecido a mí fenomenal. Visibilidad buenísima también. He visto yo lo que he visto yo, fenomenal. Yo creo que mejor que la catedral va a ser. La gente tiene ganas de ver el nuevo Samamés por el ambiente, porque es campo nuevo. Ver, es decir, seguro que va a ser más cómodo, seguro que es mucho más bonito, pero sentimentalmente yo creo que le va a faltar algo. Aunque bueno, es decir, yo creo que la gente al año te olvidas. Al año ya te olvidas y piensas solo en el nuevo campo y te olvidas ya del viejo. Yo me sentaré y pensaré, hoy vamos a ganar, como pienso siempre que voy a un partido del atleta. Juguemos en casa o juguemos fuera. Hoy vamos a ganar. Ese será, espero, el inicio que tenga en el nuevo campo y de compartirlo con mi gente, como lo hago siempre. Tenemos una afición de Champions, porque lo hemos demostrado en cuantas finales, desplazamientos o partidos ha habido que demostrarlo. A punto de bajar a segunda, que nunca hemos bajado, o jugando finales europeas. En los dos extremos lo demostró la afición. Ahora tenemos también un estadio a la altura de esas expectativas de esa afición. Tendremos un equipo, porque esto es fútbol, esto, insisto, la competición, ni la Federación Española, ni la Liga de Fútbol Profesional, ni la UEFA, puntúan que la afición sea buena y el estadio bonito. Puntúan que el equipo gane. Lo que es el asiento y eso, notas una amplitud ahí que antes no teníamos y muy bien, lo que es el asiento, muy bien. Hombre, que falta ahí un cacho de la hostia ahí enfrente, pero bien. Muy bien, la verdad que muy bien, muy bien. De hecho tengo la piel de gaina y todo, de verlo, de estar aquí, de llegar y ver nuestro sitio in situ. Exactamente, son fotos para la historia. Bueno, el bar, sin más. Sí, sí, ahí estamos los tres, marras. Yo creo que va a ser un campo y el Atlético de aquí puede sacar muchos puntos. Le va a dar muchos puntos a Mames. Fabuloso, a mí me gustaría verlo cuando tengan todas las luces aquí, pero yo creo que es fabuloso, fabuloso. A mí me encanta, mejor cuando yo lo vi al principio, del primer proyecto respecto a este, digo, joder, habrá perdido. Pero yo creo que Kikursi igual ha ganado. Muy guapo el campo, muy bonito. Falta la otra parte que le queda un poquito más acogedor, pero muy bonito. Espero, bueno, esto le sobrepasa ya. Ya pasa, esto el antiguo le hace bueno. Pues impresionante, me he quedado fascinado con el campo, ha sido una experiencia bonita. Y bueno, creo que aquí hay que celebrarlo por todo lo alto. Es muy completo, tiene mucho espacio, la visibilidad la verdad que está bastante bien y no nos podemos quejar. Campo de lujo. Se ve genial, genial, está muy bien. Archive, bueno, hay un bono ahí, nada. Y ahí está, solo, pensativo. Tiene más altura y al tener más altura se puede ver perfectamente. Está genial, mejor que el otro, mucho más grande. Sensación muy buena, yo creo que el efecto presión se ha conseguido. Lo que queríamos, que era muy vertical y el efecto de esa mamá es de toda la vida, pues yo creo que se ha logrado. Vaya campazo que tenemos ahora. Y la verdad es que se ve impresionante, se ve impresionante. Yo imagino que el ambiente va a ser similar. El ambiente son las personas y yo creo que más la gente va a ir con tal ilusión. Los primeros días va a ser, yo creo que muy emotivo también, como fueron los últimos, o casi, del viejo. Y yo creo que la sensación que vamos a tener en cuanto hace referencia a la afición es lo que le tiene que dar al campo personalidad propia. Es decir, la casa nueva la tiene que transformar en un hogar y eso lo hace la familia. Yo creo que de nuevo campo de Salmamés, de corazón, lo que espero es que nos dé las mismas alegrías de antes.